¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, coño! ¡Que nos vamos ya! ¡Que nos vamos ya, cabrones! ¡Que nos vamos ya! ¡Vámonos! Está Vincent pegándonos la paliza, que no tenemos tiempo y nosotros aquí, mira ¡Se vincen ahí! ¡A tope! Pues las personas que adivinen el color de la ropa interior de todos los que estamos en la mesa ¡Y los que no llevamos ropa interior! ¡Ah! Es donde llevan todo el paquete ¡Mierda! ¡Mierda! El partido está hecho una mierda absoluta Y estamos aquí reventados Y ahora encima de aquí un cuarto de hora ¡Nos vamos! Viene Vincent y nos vamos a... a la fiesta del Gerangel ¡Estamos borrachos! ¡Cuatro horas de cuarenta y ocho! ¡HA JAJA ¡Chau! ¡Cierto! ¡Cortium! ¡Ehhh! ¡¡¡¡¡¡FUER!! ¡¡¡¡¡¡ untooo!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡GOTlı!!! ¡Gracias!